¿Cuál es tu primera inconformidad hacia Andrés Manuel López Obrador? No queremos que hoy sea presidente porque es socialista y desgraciado. ¿Qué socialista? La pobreza, maluca. ¿Cuál es tu primera inconformidad hacia Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu primera inconformidad hacia Andrés Manuel López Obrador y el motivo de que vienes a protestar en contra de él? ¡Recibe dinero de los marcos! Venimos a protestar con este compa porque la verdad con hechos, nada más con hechos. Es lo que queremos con hechos, nada más. ¿Se organizaron solos? ¿Cuándo hicieron? No. ¿Quién los convocó? ¿Quién es el sindicato? ¿De la Ciudad de México? Muy bien. ¿Quieren apoyar a Naya? ¡Anaya! 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 ¡Parares! 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 ¡Parares!